¿Esta es una forma de estrangular al órgano electoral, presidente? No, todavía le queda. Es que gastan mucho, gastan muchísimo. ¿Cuánto gana el presidente o los consejeros del INE? No gana más que el presidente. Entonces, ¿no puede haber gobierno rico con pueblo pobre? No, no, que vaya al adulto mayor, que vaya a las becas para los estudiantes de familias pobres. Y la atención médica, que todo mundo tenga la posibilidad de atenderse y que ese dinero se utilice. Para que haya tratamientos de hemodiálisis en todos los hospitales. Y hay que ahorrar. 20 minutos después. Y al final va a ser el Congreso, va a ser la Cámara de Diputados, que es la Cámara que tiene la facultad de aprobar el presupuesto, facultad absoluta. Y ellos van a decidir. Pero imagínense, si no se tuviese mayoría. Y aquí no se necesita más que mayoría simple, la mitad más un voto. Pero si no se tuviese mayoría, los conservadores nos quitan el presupuesto para los adultos mayores, nos quitan el presupuesto para las becas, nos quitan el presupuesto para los jóvenes construyendo el futuro, nos quitan el presupuesto para el programa Sembrando Vida, nos quitan el presupuesto para que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Y quizá ellos no, pero se los ordenarían. Porque ellos, de una u otra forma, hay legisladores del bloque conservador que vienen de abajo. Lo que pasa es que se desclasaron. Se volvieron ladinos y reciben órdenes. Pero los de arriba... ¡Gracias! 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 Gracias.